Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Terminó con más pena que gloria la actuación de la selección sub-17 aquí en Lima Cero puntos Cero puntos Como es habitual, en Colombia se ensayan todo tipo de irresponsables justificaciones Se dice a través de los medios que el técnico no convocó los jugadores que tendría que haber convocado Y a mí me gustaría, de parte de aquellos quienes lo afirman Una certificación de los nombres de esos jugadores Yo también quiero aprender En dónde juegan y cuándo los vieron jugar Como para rotularlos como elegibles A mí me parece increíble Que una categoría que casi nadie conoce como la sub-17 Y cuando se presenta un hecho como este El argumento de algún sector del periodismo Es que el técnico se equivocó convocando a los jugadores Cuando ellos ni siquiera saben de qué se trata No conocen la categoría No la conocemos No la conocemos Rarísimo, ¿no? Pero son las disculpas armadas Las frases hechas Y las disculpas a flor de piel Con una clara y evidente ausencia de investigación De indagar, de preguntar, de averiguar Y de detectar cuál es el verdadero problema Y mientras no estemos todos en la misma línea Estos señores federativos Andarán haciendo de las suyas Paseando con la selección absoluta Por Asia Porque pues Vélez, Pineda, Pastrana, Yesurún ¿Qué van a estar pensando en el fútbol juvenil? Ellos piensan En pasearse Por Asia ¿No? Por Asia Japón Corea Para el mercachifleo es extraordinario ¿Cierto? Para comprar cositas Y para pasear ¿Qué sé yo? No, 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 no La razón no es esa Como también Es pecado decir Que en este equipo no había nada Por Dios Entonces no vieron ningún partido O no entienden un carajo de lo que es esto Aquí hay jugadores para rescatar Mosquera Meneses Arroyo Campaña El arquero Castillo Alegría Cuesta Perea Fuentes Y alguno más Y como equipo fueron creciendo Claro En la medida en que pudieron entrenar Y jugar juntos Se pudo dar Entonces Digamos que no admite evaluación como equipo Un grupo sin la suficiente preparación Jugadores hay Lamentablemente No existe la voluntad política En la Federación de Fútbol Para manejar estas categorías menores Y por mucho que digamos y hablemos Esto no va a cambiar Va a seguir igual De hecho Quiero contarles que Lo dije temprano La UEFA Organizó un torneo Al que invitaron a Colombia Selección Sub-15 Se fueron al viernes Para Polonia Con el chamo Serna De director técnico Rivales Polonia Grecia Y Turquía Partidos de preparación Para este evento Adivinen Ninguno Entrenamientos 10 Entonces quedamos En manos de la suerte De que los muchachos Engranen Que se alineen los planetas No Que salga algo A ver que sale Se acostumbraron En la Federación Los dirigentes se acostumbraron Como la selección de mayores Estuvo así En piloto automático 7 años Entonces ellos creyeron Que igual En las menores Igualito Pero resulta que En las menores No existe Lo que en la de mayores Existió Un James Un Falcao Un Espina Y así sucesivamente Las individualidades Eh jugadores hechos y derechos Claro Eh claro Hechos y derechos No es comparable Pero se acostumbraron Como en mayores Era piloto automático Autogestión Entonces debe ser así En 20 En 15 En 17 Y hágale Estos señores Están equivocados Hace rato Y sobre todo En materia De categorías inferiores Pero resisten todo ¿No? Resisten la fiscalía Resisten la boletería Resisten los escándalos Que les arman Desde el fútbol femenino Resisten La ausencia De plan y proyecto En categorías inferiores Fueron manoseados Fueron manoseados Y manejados Por un empresario Extranjero En los últimos Siete años Que era el presidente De facto De la federación Y entonces Ahora salen con que Si pero fuimos Quintos del mundo Si Lo hubieran sido Con cualquier técnico Y con cualquier Presidente de federación Con la autogestión Que la selección tenía Con el piloto automático Mami Yo lo hubiera hecho Y a lo mejor No entró muerto El miedo ante Brasil Se acostumbraron Al confort Están en confort En piloto automático Hace rato Y han hecho Muy poquito Por el fútbol Y no lo van a hacer Fíjense En medio de este lío De la sub diecisiete Y mandan la sub quince A jugar contra Polonia Grecia Y Turquía Con diez unidades De entrenamiento Esperemos Por ahí de pronto Se ilumina Nos sale un Un James Niño Y resuelve el problema Y ya está Y entonces Saldrán a decir ¿Cómo así? Mire Lo bien que nos ha ido Acabamos de clasificar El mundial de Polonia Y mire lo que acabamos De hacer Mire No se han dado cuenta De la realidad Hay una realidad En el fútbol colombiano Insoslayable Estamos en un nivel Bajo Pilas Y creemos que somos Y creemos que somos Más que los demás Nos hablan de Venezuela Y decimos Venezuela Nos hablan de Perú Y de Perú No existen Ecuador Poli Bueno Nosotros somos Lo máximo Más agrandados Que Zapato De Gamín Como decía El anterior Ex técnico De la selección Colombiana Revisen Hemos tenido Ocho equipos Participando En lo que va del año Arrancamos El mes Cuatro O sea que llevamos Tres mesesitos No más Y en tres mesesitos Pasamos raspando Con la sub-20 Sin hacerle un gol A nadie La sub-17 Mire Cero puntos Y todo por Decidia administrativa Porque jugadores hay Y técnicos también Y los equipos De Copa ¿Qué tal? Once Caldas Once Caldas Deportivo Independiente Medellín Equidad y Río Negro Ya jugaron Y no han ganado Deportivo Cali Es el único Que no ha debutado A Nacional Lo bajaron De la Libertadores Y lo mandaron Para la Sudamericana Junior No ha ganado Un solo punto En la Copa Libertadores Y Tolima Ganó uno Y lo pasearon Por Buenos Aires Vamos bien ¿No? ¿Cierto que sí? Joder Están engañados No hay peor ciego Que el que no quiera ver Y salimos Para la sub-15 Sin partidos De preparación Profesor Queiroz Usted es el único Que nos puede salvar Porque a usted Le gustan Las categorías inferiores Porque usted Llegando Se mezcló Con los pelados Y con los técnicos Fue por lo menos A mirarlos Y claro Ahí se aparecieron Para la foto El tal Vélez Y Yesurún Y todo Aparecieron para la foto Porque para eso sí Listos ¿No? Ahí estaban Profesor Queiroz Usted es el único Que nos puede ayudar A resolver esto De verdad Métale muela Porque usted fue Campeón sin grondona Dos veces O sea Sin quien le ayudara Usted conoce Las categorías Métale mano Ayúdenos Con el jefe De la unidad técnica Nacional Como usted Está recién llegado Le van a parar Bolas Además usted Es extranjero Le paran Bolas Si usted le dice Eso a Yesurún Yesurún Por lo menos Levanta un ojo Ya Levanta una ceja O abre un ojo Pilas Es por el bien Del fútbol colombiano Si usted quiere Permanecer aquí Y tener Posibilidades De cara al futuro Nos va a tener que ayudar De verdad Ya ha hecho cosas Distintas A la Araganería De los últimos Siete años Pues le vamos A pedir esta Y se la vamos A pedir con Necesidad Con urgencia Casi que un Lastimero Alarido Usted es el único Que nos puede ayudar Necesitamos Organizar El fútbol Juvenil Y si no Pronto Nos vamos a quedar Sin alternativas Solamente se verán Los jugadores Que promuevan Los empresarios Y los jugadores Que tengan La suerte De contar Con algún equipo De fútbol Ya Que le abra Puertas Los dirigentes Que no son Federativos Ellos hacen Su negocio Ellos están En el negocio Y no es pecado Ellos Reclutan Jugadores Y los venden Después Pero no les interesa La selección La federación Es la que tiene Esa obligación Hablando de Queiros Tomen nota Amigos No se va A cambiar La fecha Del microciclo Voy a leer Lo que me escribieron Desde la federación Por supuesto Que no voy A dar Al remitente Cuando el profesor Queiros Quiso hacer El microciclo Me dicen Desde la federación Revisamos Todo el calendario Y Tú ya sabes Cómo es Nuestro calendario Nunca hay espacio Para nada Estoy leyendo Casi que textualmente Solamente Estaba Esa semana Que tenía Copa Águila Libertadores Y se sumaron Además Un par de aplazados Y el profe Queiros Sabía De esa situación Igual Lo va a hacer Esto Limita El uso De algunos jugadores Pero va a tener La posibilidad De ver Hombres de otros clubes Entonces Bochita Párele bolas Guillo Para el microciclo No cuenten con Jugadores de Junior Ni de Tolima Y ¿Qué aplazados Va a haber esa semana? Revisen Vamos a mirar aquí A ver Entonces Aquí en la textualidad Me dicen Solamente Estaba esa semana Que tiene Copa Águila Libertadores Y se sumaron Ahora Un par de partidos Pero el profe Sabe Y sabía De esa situación Esto limita El uso De algunos jugadores Pero él va a tener La posibilidad De ver Jugadores De otros Equipos Precisamente Me sigue escribiendo Mi interlocutor Los microciclos Se harán De dos días Para que los clubes No se molesten Y puedan usar Sus jugadores En los partidos Anteriores Y siguientes Al microciclo No se hizo Desde el lunes Porque ese es el día De recuperación Y se perdería Ese día La idea Es seguir Haciendo Estos microciclos Y en el segundo semestre Se prestará Mucho más fácil Para tener más espacio Y así Se puedan hacer Con mayor Asiduidad Pero hacerlo Previo A Copa América Era muy importante Para él Según Lo manifestó Entonces Este pechito Le escribe A mi interlocutor O le escribe A su interlocutor Que es mi interlocutor Y le dice Lo siguiente Le escribí Lo siguiente Si pero Pérez Albornoz Fuente Robles Cantillo Por ejemplo Se quedarán Sin opción De ser vistos Y la respuesta Fue inmediata Es cierto Pero tranquilo Él ya los tiene Mapeados Los verá En la siguiente Que realice Va a haber Otros jugadores Y les va a dar Otra oportunidad Lo ideal Sería Poder contar Con todos Pero el profe Se tiene que adaptar A las limitaciones Entonces Caballeros Microciclo Habrá En las fechas Establecidas Semana De Pascua Sin Los jugadores De Tolima Y Junior Y sin Algunos otros Jugadores De otros equipos Inmersos En compromisos Esa semana Pero el técnico Dice Que debe hacerlo Y lo tiene que hacer Y que pues No va a privar A jugadores Que no estén En competencia De la oportunidad Porque algunos Están en competencia Y que en el próximo semestre Va a poder hacer Después de la Copa América Muchos más Microciclos Teniendo en cuenta Que se agiliza Y livianiza El calendario Y seguramente Que sí Porque seguramente Van a quedar Un montón De eliminados De las copas Con lo mal Que nos está yendo Este año Ya les hice El balance Pues de los tres Primeros meses Fatal Fatal Como fatal Esto de For For Two Ah no Pero voy primero A lo bueno Pues para que todo malo No Que pereza Lo bueno Estadísticamente El partido De James Rodríguez Que su equipo Apenas empató Fue el mejor Del año Sabían ustedes Sesenta y siete Pases Cincuenta y ocho Buenos Hasta ahí No he dicho nada Fue el que Más situaciones Creó Siete Opciones Tres Coman Dos Hummels Y dos Alcántara Siete Opciones Creadas Pero lo mejor Que de los Sesenta y siete Pases que dio En todo el partido Treinta y cinco Treinta y cinco Más de la mitad Fueron en el tercio Superior Del campo Y de esos Treinta y cinco Veintiocho Efectivos En el tercio Superior Del campo Nunca En este campeonato En este ciclo James había tenido Unos números De este tamaño El cucho Que va a jugar El mundial El cucho Va a jugar El mundial Se anotó En Si esos dos goles No sirven para nada Pero hizo presencia El gol que hizo En barcelona Se los comieron Y el gol Que hizo Ayer Se los comieron Igual Pero Él hizo presencia Y eso es válido Dice aquí estoy Y es jugador De selección Sub-20 Porque irá Al mundial De Polonia El hombre que nos faltó En Chile Chile ¿Tienen ahí La lista de partidos O no? Todavía no No Para Eso es Veintitrés y veinticuatro ¿No? Sí señor Sí señor Está Está el partido De A ver Equidad Río Negro Bueno ahí no hay problema No hay problema Pues Equidad Río Negro Y el Veintidós Bueno no Ahí tampoco habría No 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 Tiene que ser esa semana De resto no No hay nada más problema Para esos días Más los dos de Copa No Y hay Copa Águila ¿Verdad? Ah verdad Vamos a mirar aquí El calendario de Copa Águila Sí Copa Águila Hay Copa Águila Hay Copa Águila Carlos Bueno lo de Águila es esto Perdón Sí Lo de Águila Salió en ambulancia Por un golpe en la cabeza Pasó la noche En El hospital Sirio Líbanes La novia viajó De Santos A Sao Pablo Para Quedarse con él Se quedó con él la noche Se supone que a esta hora Ya ha sido dado de alta Los exámenes No presentaron Ningún tipo de alteración clínica Le hicieron una tomografía Y fue Evaluado por un Neurocirujano Ayer por la tarde Y por la noche O sea que zafó de esta ¿No? Sí Afortunadamente Afortunadamente Querida Doctor Ticos Carlos Señor El Viernes hubo Asamblea de la Liga de Cundinamarca Y asistieron ¿Liga de qué? De fútbol De fútbol Sí Asistieron muchas personas ahí Entre ellos Algunos periodistas Uno de los periodistas Me acaba de llamar A decirme Que Queiroz Queiroz Estaba en la oficina De la federación De ahí De la sede deportiva Sí Trabajando con su grupo De asistentes Todo su grupo Cierto Cierto Almuerza Me han dicho Le llevan el almuerzo Allá a la federación Correcto Me Incluso Me han dicho Que como que le van a montar Ahí en donde dormir Parece que va a vivir ahí Sí 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 Igualito al otro Sí Igualito Igualito a A la ganería De los últimos siete años Eso sí me habían dicho Hace un tiempo Sí Por eso yo le estoy pidiendo El favor al profesor Queiroz Que nos ayude en esto Del Del De las menores No este hombre Si él no nos ayuda Si él no nos ayuda No nos va a ayudar nadie Este es el que nos va a salvar Oye Tiene Una vocación de trabajo La berraca La berraca A mí ya me habían dicho Antes de venirme a Lima Me dijeron ¿Sabes qué? Y a mí se me ha olvidado contarlo Ahora que Que usted lo menciona Sí Me dijeron Va a terminar viviendo ahí Parece Que él ya dijo Que le habilitaran Sí En donde Quedarse pues porque a veces Sale muy tarde Y le da miedo O le da fastidio O le da pereza O le da sueño ¿No? Le cuesta a uno Lo que sea Le cuesta a uno Creer esto Que él Sí Vive en la federación Increíble Que vive en la federación Que todo Que los fines de semana Es increíble Que cuando no sale a la cancha A ver fútbol Está ahí con todos Sus asistentes En una cosa En la otra Va aquí Entra allá Recoge este papel Mira esta cosa Va a la otra Entra Habla con uno Habla con el otro Pregunta aquí Pregunta allá Y me habían dicho Seguro que va a ser Con cama adentro ¿Cómo le parece? Se va a instalar ahí Y la otra información Que tenía es que Lucas Pusineri Sí dio conferencia De prensa Anoche En la ciudad de Cali Él y tres jugadores Rivera Caicedo Y Carlos Mario Rodríguez Y entonces Y entonces Lo que pasa es que En la sala de prensa Ocurrió Un problema De cortocircuito Y entonces Quedó en tinieblas No se pudo hacer No me diga Pero Le llegó la Le llegó la de Maduro Pero Exacto Pero la oficina de prensa Del Deportivo Cali Improvisó Una zona mixta Y allí Lucas Pusineri Atendió a la prensa Y tres jugadores Del Deportivo Cali Vale la pena Aclarar ese tema Con relación A la cama adentro En la Federación Colombiana De Queiroz Si se llegaría a dar Se rompería Un ciclo de siete años En el que se gastaron Aproximadamente Entre cuatrocientos Y seiscientos millones De pesos En arrendamientos Por año Llegaron a tener La suite presidencial De uno de los hoteles De Bogotá Si no estoy mal El Cosmo cien Si ellos arrancaron Si no estoy mal Si en el Cosmo cien Correcto El Cosmo cien Tuvieron la suite presidencial A la que solamente Fueron dos veces Me están consiguiendo La certificación De las dos veces Que solamente Fueron Pues que Que solamente Fue usada ¿No? La suite presidencial Y Había riendos Aproximadamente En los dos o tres Primeros años De cincuenta millones De pesos mensuales Para todos los componentes Del cuerpo técnico De Colombia Cincuenta por ciento En dos Perdón Cincuenta millones Por mes En doce meses Da seiscientos millones De pesos Con seiscientos millones De pesos En un año Se hubiera podido Comprar un apartamento Y en tres años O en cuatro Seis por cuatro Veinticuatro Dos mil cuatrocientos Millones de pesos Se hubieran comprado Un súper apartamento En Rosales Por esa época Espectacular Con vista al mar Con vista al mar Y ahora Queiroz Se va a ir Dicen algunos A vivir a la federación Hay diferencia ¿No? Sí Grande Seguro Seguro Piloto automático Que llaman Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En palabras mayores A Carlos Antonio Vélez 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 Gracias.